La más grandiosa idea que un chico haya deseado. ¿Está conectado? ¿Me escuchan? ¡Sí, allá! El siguiente concursante, en el grandioso ¿Quién puede comer más pasteles? El respetable John Wiggins. Y nuestro célebre concursante de la KLM en Portland. El famoso conductor y jefe, Bob Conley. Muchísimas gracias. ¡Ey! Es de las grandes favoritas y los éxitos del momento. ¿Qué opinan ustedes, amigos de otro doble enfrenado en Portland desde la KLM en Portland? ¡Y aquí está! Enseguida, un recién llegado al concurso de los pasteles de quien esperamos grandes sorpresas en el futuro. El joven amo, David Hogan. ¿Te sientes bien, muchacho? ¡Ey, mantecada! ¿Qué tal el viaje? Sé que tienes un gran apetito, mantecada, pero ni siquiera pienses en ganar esto. ¡Vaya que está obeso! No te dejes intimidar por esos bobos, mantecada. ¡Y ahora, alguien a quien todos ustedes esperaban, el campeón por cuatro veces consecutivas, nuestro gran Bill Travis. Oye, no olvides que las apuestas están diez contra uno, Billy Boy. ¿Todos están listos? ¡Las manos a la espalda, caballeros! ¡Tambores! ¡Ey, mantecada! ¡Prepárate! ¡Carga pesada! ¡Ahora! ¡Otro! 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 Mejor cálmate, muchachos, si quieres llegar al final. ¡Vamos, Gil! ¡Gordo! 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 Lo que el público no sabía era que a mantecada no le interesaba ganar. Lo que deseaba era vengarse. Y una vez que fue presentado, se preparó para ello.